¿Es ha sido tan exitoso el proyecto de los Superviviendo que lleva estas constantes alza en el hipódromo? Efectivamente, nosotros gracias al aumento del juego, al aumento de las apuestas que venimos experimentando el presente año, el directorio, después de debatir diversas alternativas, ha resuelto destinar la cifra de 160 millones de pesos para subir los premios de carrera en todas sus categorías a contar del primero de julio próximo. En las carreras para tres años, en la distancia de 1.200 metros, la tabla de premios queda en 5.700.000, reservando 4 millones al primer lugar. Y el premio mínimo de las carreras Handicap de índice 1 en 1.000 metros, queda la tabla de premios en 2.080.000. ¿Es consecuencia de los Superviviendo el alto juego que tiene el hipódromo? Así es. Bueno, la política de los Superviviendo, que consiste en entregarle un mayor porcentaje de dinero acertado al público en las distintas apuestas, genera a su vez un mayor juego que nos permite destinar mayores recursos al fondo de premios. Y también destinar a otros proyectos, como ser este segundo semestre del año, ya enfrentar e implementar el proyecto de la alta definición en la televisión. Estamos con este proyecto de la alta definición y también una vez que tengamos certeza absoluta en cuanto a la modificación de las líneas de programación, probablemente demos la sorpresa de poder mostrar un desarrollo paisajístico y el desarrollo de un parque, ojalá abierto todos los días de la semana, de forma tal de que la puedan ocupar los vecinos y que puedan disfrutar de un parque y con la seguridad, la iluminación y todas las comodidades que hoy día tiene un parque como el existente en otras comunas de Santiago. Por último, a punto de despedir junio y con ello el primer semestre, ¿balance de los seis primeros meses desarrollo y gestión del Hipodromo Chile en este año? Muy positivo, nosotros quedamos muy contentos con el resultado del latinoamericano. Fue una reunión que batió récord, fue una reunión que además el latinoamericano lo ganó un representante de Chile. Récord de asistencia, récord de juego, con mucha cobertura periodística. Estamos muy contentos también con la respuesta que nos ha seguido dando el público en todo Chile respecto a los superdividendos y apoyando a la OSAF a que se realice la próxima sede en marzo del próximo año en Lima, Perú, en Monterrico y esperamos que resulte un proyecto auspicio que se está trabajando y mandar al mejor exponente cada hipódromo de la hípica chilena. ¿Qué opinión le merece que figuras del deporte, del espectáculo, Bodano, Vidal, Fernando González vengan constantemente al Hipódromo Chile un día sábado? Si está en ellos es porque es una alternativa de entretención válida, su presencia nosotros la aprovechamos, aprovechamos de mostrarlos acá en el Hipódromo Chile. Usted vio ese día con Vidal en la Troya, con Fernando González, el tenista también, los niños sacándose fotos, así que realmente nos ayudan a promocionar la actividad. ¿Y que no conoce el Hipódromo In Situ, Google Street View? Así es, estamos con nuestra plataforma de Google Street View mostrando el Hipódromo Chile en 3D, así que esa herramienta para los que les gusta la tecnología, véanlo, el link está en el Facebook del Hipódromo Chile y disfrútenlo porque es una herramienta novedosa.